MÚSICA MÚSICA ¿Qué pasa chavales? Soy Zolo Tunin Bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en el Día de Reyes espero que se hayan traído muchas cositas los reyes magos yo he tenido suerte me han traído mucho metal y mucha goma o sea que ahora voy a enseñar lo que nos ha traído a nosotros los reyes magos espero que a vosotros también nos hayan traído muchas cositas chavales dejadmelo en los comentarios quiero saber que os han traído los reyes o sea que ya sabéis comentad vale a ver que os han traído los reyes yo para empezar os voy a enseñar el primero este de fast and furios de la serie furios fleet vale que sería este gusto mustang una pasada el que salía en la 9 si no me equivoco en fast and furios 9 por aquí vemos los cinco de esta serie vale y este es el primero que nos ha caído de los señores reyes magos mirad que chulada vale vamos a ampliarlo un poquito que lo veremos muchísimo mejor la tarjeta que nos la había enseñado muy guapa el fondo muy guapo el morro muy agresivo ya digo me encanta este mustang este gusto mustang ha quedado precioso y mirad que chulada del coche las ruedecitas ya sabéis que me gustan un montón este casting de llantas es guapísimo mirad la pintura parece que tiene purpurina es azul así en eléctrico muy chulo muy chulo vale todos los detallitos tiene las manetas y mirad la parte delantera que chulo vale el logo de mustang se ha perdido ya que está customizado o sea que lo tendríamos sin logo pero mirad la de detalles que tiene súper guapa la raya la línea blanca que queda también muy muy chula aparte todo el coche por la mitad miran las las ópticas también que bonitas los intermitentes direccionales todo bien marcadito las entradas en negro que quedan súper súper guapas y mirad cómo recorre todo el techo de esta línea blanca vale hasta la parte trasera por encima del alerón y mirad que chula también la parte trasera que también está muy muy bien detallada mirar las ópticas vale los tubitos por aquí abajo y el pequeño alerón citó ya os había comentado que queda muy chulo sólo le ha faltado los espejitos para mi gusto y mirad la base en color negro con todo el relieve y las ruedecitas de goma que en este caso serían lisas para hacer un poquito de drift vale este sería el primero de los que nos ha traído los reyes muy muy guapo se une a nuestra colección de fans furios aunque ya tengo el coleccionador lleno tendríamos que conseguirlo otro lo podéis haber visto vale vamos con el siguiente coche el segundo que nos ha traído como no serie boulevard sé que muchos de vosotros encantan la serie boulevard a mí me encanta esta serie bueno estas series que van saliendo de boulevard vale todo ya sabéis todo es metal y las ruedas son de goma los reyes saben lo que me gusta y nos han traído metal metal y real riders vale este sería también miriam 5 en esta serie sólo tenemos este pero espero conseguirnos los otros porque están muy muy chulos tenemos mercedes benz tenemos el volvagen vale tenemos por aquí este civic que este lo quiero sin más o sea no comentaré mucho pero lo quiero sabéis que me encantan los civics y este nissan hard body también que está muy muy chulo se ve muy bajito tiene que estar muy muy guapo habría que ver esto lo encontramos una cacería y los reyes dijeron puesto lo llevaremos a él le dijimos es que nos gusta esta toyota forerunner del 2018 y como no nos lo ha hecho llegar mirando tiene sus espejitos todas las manetas todo bien detalladito vamos a ampliarlo un poquito que así lo veremos mejor vale mirar las ruedas también que chulas son este casting de ruedas pero esta vez el tamaño gigante vale tengo bastantes coches con este casting también pero esta vez lo que os digo en gigante y con estas ruedas de 4x4 con estos pedazos de tacos que quedan muy 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 guapo mirad por aquí tendríamos también el trd trd si no me equivoco opones y aquí se ve bien bonito en color blanquito mirad la vaquita también del techo y en el morro mirad que chulada que bien detallado tenemos letritas de toyota por aquí las antinieblas también amarillo y las ópticas que están muy muy bien detalladitas todo el frontal en negro queda muy agresivo y la entradita en el capó también muy guapa mira que chulo por arriba tendría la marca de la antenita y lo que decía el portavacas también lo tiene bien bien detallado mirad la parte trasera con matriculita personalizada vale y por detrás el toyota con el forerunner las ópticas también la han detallado muy bien nada de dejarle un poquito de rojito ya está no no lo han detallado muy bien y el interior que se ve también que tiene que estar chulo si no le si lo liberamos ya veremos mejor cómo va el interior porque así dentro la tarjeta cuesta más de ver pero mirad esta chulada vale tarjetitas guapas de boulevard siempre por la misma calle guapísimo el segundo de los que nos han traído vamos a ver qué más nos han traído por aquí y mirad este como no diseño alemán me encantan y este sería el m3 e 46 en este tono azul lo tengo en blanco de la serie fast and furious y también lo tengo en rojo del team transport vale con su camioncito pero mirad qué chulo también se ve en color azul este casting a mí me encanta y voy a intentar conseguir todos los que pueda en esta serie también tendríamos esta volkswagen t1 muy chula mercedes-benz clásico no me gusta tanto este s4 que también lo tengo que conseguir y el porsche 959 que también está muy muy guapo del año 86 vale en esta ocasión pues el m3 que como no se ve espectacular en este color azul también le queda muy muy bien ruedecitas en negro casting precioso de ruedas me encantan estas ruedas y mirad con su entradita lateral vale que llevaría el símbolo de m aunque ya está en minúsculo que apenas se logra alcanzar vale mirad el interior manetas todo menos espejos tapón de la gasolina en esta parte izquierda y mirad la parte delantera qué bonito todo también bien detalladito tenemos luego de bmw las entraditas en negro las ópticas muy bien detalladas antinieblas también por abajo estos parachoques de m que le quedan brutales y mirar la ensanchada en el paso de rueda qué bonita que queda el capó también un poco agultado vale igualito agulito al real y mirad el pequeño alero citó el pequeño labio de alero citó que se llega a levantar más por la parte trasera mirad el m3 la el agujerito para poner la llave para abrir el maletero el bmw y también tenemos las ópticas muy muy bien detalladitas sus cuatro salidas de escape vale y por la parte baja todo también bien detalladito ruedas lisas ya sabéis todo esto es metal metal ruedas de goma vale y la tarjetita pues que deciros que queda muy 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 bonita o sea que vamos a ver el siguiente que nos ha traído o en este caso los siguientes porque sí sí se han portado muy bien con nosotros y nos han traído esta serie de model classics a la cual yo tenía muchas ganas tengo la anterior vale pero no tenía esta y los reyes han encargado de traernos el 1 de 5 este nissan 300 zx twin turbo vale nos han traído la serie completita en amarillo y mirad por aquí detrás que cinco bellezones que nos traen ya me diréis en los comentarios si os gusta nuestra serie a mí me encantan los model classics bmw m3 del 92 tenemos por aquí el lance levo el número 6 y el 3000 gt vr 4 acompañado también de este honda prelude en color plata que ahora lo veremos también un momentito porque nos han traído toda 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 la serie mirad qué chulo que se ve este nissan 300 zx twin turbo en color amarillo vale salió este año en súper en color azul tuve la suerte de encontrarlo vale pero hice un cambio con lo cual ya no lo tengo mirad que rodillas más guapas tiene sus espejitos las manetas todo en relieve vale y mirad la parte delantera que bonito también súper 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 bien detallado tenemos las letritas de nissan tenemos el logo de nissan las ópticas bien detalladitas adelante arriba las direccionales los antinieblan todo todo entraditas en negro esta creo que es de las piezas más guapas de esta serie por no decir la más guapa y mirad esta parte trasera también como se lo han currado todo todo súper bien detallado hasta la matrícula para que nos han puesto un zx de twin turbo si zx twin turbo la burbuja no nos alcanza no nos deja llegar a llegar a ver perfecto pero mirad qué chulo que ha quedado la parte baja las ruedecitas también con relieve para la receta de goma con dibujito y todo todo el relieve de lo que sería la transmisión y todas las partes de este coche cochazo no sé que parece chavales pero a mí me encantan los model classics y éste no puede faltar en la colección vamos a ver que nos echamos para atrás vamos a ver el número 2 vale este sería el número 2 de 5 que en esta ocasión será el bmw m3 del 92 en color negrito me hubiera gustado más en otro color pero no lo podemos quejar porque el coche está súper súper bien hecho mirad qué bonito las ruedas quedan súper guapas también estas llantas también le quedan muy bien a este tipo de coches más clásicos y mirad el morrito qué bonito lo han dibujado todo lo han pintado todo la m tenemos el logo de bmw las ópticas súper bien detalladas y las direccionales también vale mirad el capó por aquí el color negro cuesta más de ver es lo que tiene pero mirad esta parte trasera también como la han detallado todas las ópticas bien detalladitas también tenemos matrícula personalizada 92 b a r creo que pone no alcanza a ver bien en grande lo veremos mejor california y el logo de m3 el de bmw y este pedazo de broncito que le queda de muerte a esta pieza de model classic que sería la número 2 vale vamos a ver la número 3 ya digo los reyes han portado muy bien chavales dejadme los comentarios que os han traído a vosotros porque yo estoy súper contento mirad la 3 de 5 sería el honda prelude del 98 en este color plata que la verdad que se ve muy muy chulo las tarjetas son muy guapas vale de momento las dejaremos así encerraditas ya sabéis lo que siempre digo si consigo otra la abriremos o quién sabe si en el futuro también la liberaremos dependiendo si me consigo otro coleccionador vale donde colocarlas porque esto necesita un sitio de lujo mirar las manetas espejitos todo bien detallado las ruedas están súper guapas este casting de llanta está muy muy guapo y mirad el frontal que bonito también detallado máximo el logo de onda por aquí tenemos las direccionales tenemos las ópticas todo todo los espejitos el techo solar también muy bonito la antenita por arriba y mirad esta parte trasera también qué bonito el logo se ha quedado en relieve creo que no lo han pintado no no está pintado está en relieve matrícula si tenemos personalizada vale o a lo mejor que está pintado en un gris y pues nos alcanza a ver tiene el agujero para la llavecita también para abrir y los y las ópticas también muy muy bien detalladitas tubitos por la parte derecha del coche y la parte baja ruedas lisas también algo detallado o sea que también una pieza muy muy guapa que en esta ocasión sería la 3 de 5 de este model classics otro bellezón chavales estoy súper contento no nos podemos quejar cómo se han portado los reyes este año con nosotros vamos al número 4 de 5 de esta misma serie de model classics que sería este en este mitsubishi lancer evo 6 mirad qué chulo la tarjeta también muy bonita la perspectiva del coche se ve precioso siempre me gustó este modelo de evo el número 6 fue lo que más me gustó vale y mirad qué chulo las ruedas blancas también me encantan este casting de muchos radios me gustan un montón y mira tiene espejitos tienes intermitentes tienes de todo en el lateral para las taloneras la bufada el tapón de la gasolina el alerón que se ve súper agresivo el típico de estos evos y mira la parte delantera también qué bonita han hecho todo bien marcadito antinieblas ópticas luego de mitsubishi la típica entradita en el capó que se puso muy de moda en la época del tuning alrededor de los años 2000 se puso muy de moda este capó y se utilizó en muchas de las modificaciones de coches que veíamos por la calle o en shows tuning vale mirad qué chulo es súper guapa esta entrada de ego vale el techo también va todo en blanco en azulito y nos trae hasta la parte trasera donde tenemos este logo de ego 6 él también tenemos el logo de mitsubishi por aquí también tendríamos evolution en rojo chiquitito y la matrícula que también va personalizada de california ebol y no sé qué letras más pone no lo alcanzo a ver bien kcr creo que pone vale las ópticas también muy bien detalladas y vamos a ver las ruedecitas que también serían lisas toda la parte baja bien bien detallada otra gran pieza el 4 de 5 de esta serie de model classics que tendrá un lugar privilegiado y ahora sí vamos a irnos con la que completaría esta serie el 5 de 5 vale 5 de 5 por aquí que sería el mitsubishi 3000 gt vr 4 también muy guapo por aquí por españa se veían bastante estos coches casi más que los evo los evos eran un poquito más difíciles de ver pero esto es mitsubishi 3000 gt si recuerdo haberlo visto bastante un coche que me encantaba un coche súper deportivo súper guapo de finales de los 90 y creo que es una verdadera pasada de coche el rojo es su color vale para mí el este mitsubishi 3000 gt su color era el rojo y mirad qué chulo estas ruedas que me encantan son para mí típicas como de ferrari vale son las ruedas que utilizaría para un ferrari y este color rojito con sus espejitos manetas entraditas laterales tapón de la gasolina todo todo bien detallado vamos a la parte delantera donde tenemos las ópticas las direccionales los antinieblas todo también bien bien detalladito qué bonito que se ve los dos espejitos que ya os había comentado y vámonos a la parte trasera donde también tenemos todo bien detalladito mirad esta línea mirad el mitsubishi por aquí escrito todas las ópticas están súper bien detalladas y también tenemos matrícula personalizada esta serie se la han currado un montón está súper súper bien hecha vale y este coche pues una verdadera joyita verdadera las joyitas vale que los hemos conseguido estoy súper contento con lo que nos han traído los reyes magos espero que os hayan traído muchas cosas si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un buen like que siempre ayuda los que no estéis suscritos todavía suscribiros que es gratis y nos seguimos viendo en los siguientes vídeos adiós 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 y ¡Gracias!